Música Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un vídeo muy especial en una fecha muy especial ¿Qué pasó hoy 21 de abril de 2014? Bueno, hace 25 años exactamente, el 21 de abril del 89, se lanzó una de las portátiles más queridas y más recordadas de la historia, ¿no? La primera gran portátil de Nintendo, ¿no? Si bien había tenido ya algunas videoconsolas portátiles, por ejemplo la Game & Watch, Game Boy fue un salto tremendo, porque es que fue realmente la primera consola de Nintendo que funcionaba como tal, como consola, ¿no? Con juegos, con un gran catálogo de juegos, etcétera, etcétera Bueno, aquí tenemos esta preciosa Game Boy, yo tengo la edición roja, que la tengo desde el año 94, esta consola es una de las consolas más antiguas que hay aquí en mi casa Fue mi segunda videoconsola después de Super Nintendo, que como muchos sabéis fue mi primera consola Y bueno, pues, ¿veis que tiene una tapa gris? Bueno, yo se la cambié a un amigo su tapa gris por mi tapa roja Bueno, hicimos una especie de intercambio de por vida y estoy muy orgulloso hoy en día de tener esta tapa, aunque no es la suya, pero bueno, a mí me recuerda a mi infancia Y desde luego que, bueno, seguramente todos los de aquí tengamos algunos buenos recuerdos y buenas anécdotas con esta portátil, ¿no? Una portátil con un sonido increíble, aunque el color fue un problema ya que no estaba retroiluminada Bueno, estábamos en el año 89-90 y yo en mi caso 94 y bueno, tenías que ir buscando la luz un poco para jugar a esta consola, ¿no? Tenía aquí, si no me equivoco, la ruedecita, creo que era esta, la de regular el tono de color, ¿no? Se movía entre tonos de verde, en realidad, ¿no? Fue la Game Boy Pocket ya la que se veía en blanco y negro Y bueno, pues un volumen aquí y la salida de auriculares, que mejoraba mucho el sonido de esta consola si usábamos auriculares, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de esta portátil? Que no podemos conocerla si no echamos un vistazo a su juego, ¿no? Porque las consolas se cumplan para jugar, ¿no? Así que vamos a ver aquí dos grandes juegos, dos de salida, por lo menos en Occidente fueron así Por un lado Tetris y por otro Super Mario Land Este sí que fue un juego, Super Mario Land fue un juego lanzado a nivel mundial Pero este Tetris fue lanzado a nivel mundial más tarde, ¿no? Realmente Japón no llegó a acatar Tetris como juego de salida Sin embargo, Super Mario Land sí Bueno, ¿qué decir de este primer Tetris? Sabéis que esta platina medio borrada, pues el uso masivo que le dábamos aquí en casa Y bueno, es un juego que hizo conocer Tetris a mucha gente, yo incluido, ¿no? Yo si conocía Tetris era gracias a este juego mundialmente famoso ¿Quién no ha jugado al Tetris de Game Boy? Muy poca gente puede decir eso, por lo menos de los más viejos del lugar Y por supuesto Super Mario Land, uno de los primeros plataformas, el primer plataforma de Game Boy El primer juego de Mario de Game Boy también Un juego realmente algo tosco en muchas cosas, pero muy querido, ¿no? Realmente un juego impresionante que sería superado por su segunda parte Más juegos que tenemos aquí Fijaos, una saga que nació aquí en Game Boy también Kirby's Dream Land, ¿no? El primer Kirby de la historia fue este El segundo fue el de NES Aunque cueste creerlo, el primer Kirby fue el de Game Boy, ¿no? Un juego que es bastante extraño, no se parece mucho a lo que serían luego los Kirby's, ¿no? Porque de hecho no tenemos ni poderes, ¿no? Eso sí, podemos absorber enemigos Otro gran clásico, Super Mario Land 2, Six Golden Coins Un Mario no lineal, ¿no? Podríamos recorrer el mundo como quisiésemos Y bueno, pues... Un musicón increíble, una cualidad genial Y bueno, ¿quién no recuerda a este juego también? Y dos juegos aquí más que tengo Por un lado, este precioso Donkey Kong Land Un spin-off de Donkey Kong Country Que, bueno, eran juegos que aparecían Pues... Siempre tras los Countries, ¿no? Los Donkey Kong Land siempre aparecían después de los Countries, ¿no? Y bueno, este tiene un particular color amarillo Había algunos cartuchos de Game Boy con colores especiales Y este Land, pues... Recordaba el color de las bananas, de los plátanos, ¿no? De Donkey Kong Y este juego que también tengo aquí Este es japonés Por cierto, las Game Boys eran Region Free Todos los cartuchos de todas las regiones valían para nuestra Game Boy O sea que podemos jugar un juego japonés como este En una Game Boy occidental, ¿no? Eso estaba muy bien, la verdad Cuando Nintendo... Las portátiles... No tenía el bloqueo de región Como tienen las 3DS hoy en día, ¿no? Que eso es un paso atrás Fijaos que esta consola llega a ser más moderna que 3DS en ese aspecto O sea que fijaos, ¿no? Qué cosa más curiosa una consola que ya tiene 25 años Que tenga una característica más liberal, más moderna que... Que una cosa actual, pues... Sería para mirárselo, ¿no? Y bueno, Game Boy en el año 96, ¿vale? Recibió una especie de reedición, ¿no? Game Boy Pocket Una Game Boy algo más compacta, ¿no? Más pequeñita, pesaba menos Y usaba dos pilas en lugar de cuatro Pero bueno, seguía viéndose en blanco y negro Aunque con un color algo mejor La Game Boy Pocket ya se veía mejor que... Que lo que es la Game Boy principal, ¿no? Que es la que estamos homenajeando hoy aquí Por ejemplo, la Game Boy Color Que fue la de... La siguiente Game Boy Aparecida en el año 98 Ya estamos viendo aquí el tamaño Muy parecida a Pocket Tanto en tamaño como en diseño Pero manteniendo su clásica renora de cartuchos De hecho, todas estas Game Boys eran retrocompatibles, ¿no? Y quería hablaros también de este aparato De Super Game Boy Bueno, Super Game Boy fue el complemento ideal a Game Boy de aquella época, ¿no? Es un aparato que te ahorraba las pilas Y bueno, pues podíamos meter un juego aquí Y esto lo conectábamos a Super Nintendo Y jugábamos en algunos casos en color Y en estéreo, ¿no? Con una gran pantalla en nuestra tele Y disfrutar de Game Boy pues en una consola de sobremesa De hecho, una cosa muy curiosa Una anécdota muy curiosa Es que este aparato Super Game Boy Llegó a costar más caro que la propia Game Boy En cierto año Esta Game Boy estaba más rebajada Que ese aparato que os acabo de enseñar Era muy curioso Llegó a pasar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Super Game Boy era la novedad Y además, pues bueno Servía para otra consola Y posiblemente Game Boy a lo mejor se quedó Pues podríamos decir Entre comillas, desfasadilla, ¿no? En cuanto a usted, técnicamente hablando ¿No? Sin embargo, su catálogo aguantó años y años y años Definitivamente Después Apareció Game Boy Advance Que todavía sigue siendo retrocompatible Tanto con juegos de la primera Game Boy Como Juegos de color, ¿no? Bueno, pues podríamos seguir disfrutando la experiencia de Game Boy Una generación posterior O sea En los 32 bits todavía se jugaba a la Game Boy clásica, ¿no? Y tanto que se jugaba Yo seguía en ello, ¿no? Por ejemplo, los más juegos que tenemos aquí Que os he enseñado Pues Dream Land 2 Un poderosísimo juego para Game Boy De los juegos Mejor técnicamente hablando, ¿no? Esto tiene una fluidez Increíble, ¿no? No tiene nada que envidiarle al Kirby de la NES, por ejemplo Ni a ninguno de Super Nintendo Es que es muy increíble, ¿no? Un fenómeno de masas aquí en Game Boy Todo el mundo recordará Pokémon, ¿no? Esta fue la edición azul Bueno, Pokémon Fue uno de la De los fenómenos principales En Game Boy O sea Un ven de consolas total, ¿no? Si Game Boy se ha hecho famosa Gracias a juegos como ese que acabo de enseñar, ¿eh? Que incluso llegaban a utilizar cables Link Para jugar Localmente con otra persona, ¿no? O sea Genial Game Boy era un aparato bastante curioso, ¿no? Wario Land Un gran juego también de De esta Game Boy Un juego increíble en todos los sentidos Vamos Esto es una aventura impresionante Lo malo es que Super Nintendo No tuvo ningún Wario Land Y eso es una cosa Que yo nunca entenderé Porque un juego Con esa gran calidad No piso Super Nintendo, ¿no? Se lo sigue que piso Game Boy Y luego Uno de los mejores Para mí el mejor juego de Game Boy Que es este The Legend of Zelda Link's Awakening Que es un Es un pedazo de juego increíble Esto llevaba a la Game Boy A unos niveles Estratosféricos Es que no parecía Ni posible que eso existiese Y quería decir esto aquí Que Game Boy Estos 25 años de Game Boy Es una de las consolas Con un catálogo más amplio Y más variado de la historia, ¿no? Es una de las consolas que ha tenido Uno de los mejores catálogos, ¿no? Es que realmente había juegos para todos los gustos Y mirad, aquí tengo una de las principales competidoras de Game Boy De hecho, a nivel marketing Esta consola intentó barrer a Nintendo del mercado A Game Boy del mercado Sin conseguirlo, evidentemente Pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Esta gran consola Esto sí que es un ladrillo Si esta primera consola fue apodada como Game Boy ladrillo Bueno, esta consola Con el peso, el tamaño Fijaos bien El tamaño de la Game Gear Al lado de De la Game Boy Fijaos, o sea Es que es un Es una Es una consola Bastante grande Ya la estoy viendo ahí Ni siquiera me cabe En el En el enfoque Y bueno Esta sí que fue un color Game Gear Pero, ya digo Una consola Vence por el catálogo Y bueno Game Boy es uno de esos ejemplos, ¿no? Y bueno, pues Nintendo ya hizo varios rediseños Por ejemplo esta Game Boy Micro Fijaos que pequeñita Al lado de De lo que fue Game Boy Fijaos a lo que jugaba la gente En torno al año 2004-2005 Y luego ya se saltó a 3 A la 3 Perdón, a la DS Que bueno Si bien ya se alejaba mucho De los diseños de Game Boy anteriores Seguía manteniendo La misma cruceta Muy parecida Y bueno, pues La manera de meter los cartuchos Es una cosa Que se ha respetado siempre Definitivamente Tanto Game Boy Como DS 3DS Son parecidas en diseño En el fondo, ¿no? De hecho Nintendo no se olvida De sus éxitos Y todavía Continúan vendiendo sus juegos A día de hoy Por medio de Mercado virtual, ¿no? Y por último Bueno, esta 3DS Que si bien no Difere mucho de la DS En diseño Pues bueno Todavía sigue teniendo Esas míticas ranuras ¿No? Para meter los juegos Hasta los juegos A día de hoy Si bien no son cartuchos Son memorias, ¿no? Bueno, todavía nos recordarán Un poquito a estos cartuchos En algún sentido Cómo se meten, ¿no? En fin Es que 25 años después Todavía sigue manteniéndose Esa rutina, ¿no? Ese ritual De meter los cartuchos Incluso hay gente Que yo no sé Si hoy en día Se le seguirá soplando A los cartuchos De la 3DS Desde luego Que yo no lo hago Pero bueno ¿Quién no le ha soplado, no? Aunque es malo A estos cartuchos Otra cosa que se hacía mucho En esa época En fin Habría Muchas cosas más Que decir de Game Boy Seguro que sí Seguro que sí, ¿no? Aquí tengo otra portátil también La PSP Que a mí me recuerda mucho A Game Boy, ¿no? Es una consola que Que, bueno La manera de jugar No sé En fin Todo me recuerda Todas las portátiles A mí me recuerda Sí o sí A la Game Boy, ¿no? Es una cosa muy curiosa Nunca me he olvidado yo De mi primera portátil Pues nada, amigos Espero que Celebres este 25º aniversario Estos 25 años Jugando a la Game Boy Ya sea por medio de emulación O a la propia Game Boy O con cualquiera De sus sucesoras, ¿no? O incluso con Super Game Boy Para el que lo tenga Y nada Una portátil Que ha hecho historia Con uno de los mejores catálogos Como digo Ya os he enseñado Algunos de los Para mí mejores juegos Y bien Sin nada más que decir Espero que juguéis mucho Y ya digo No se podría entender La historia de Super Nintendo En la de Game Boy Una sin la otra, ¿no? Es decir Hay sagas que, como digo Se compartieron entre Game Boy Y Super Nintendo Y una no sería posible Sin la otra, ¿no? Así que aquí en P.A.S.O.R.O.S. Creo que, bueno Merecemos Sacar Game Boy, ¿no? Game Boy merece salir en este canal Ya ha salido varias veces Como sabéis Pero porque fue la hermana pequeña De Super Nintendo Muchas cosas, ¿no? Una consola Una portátil Que ha hecho historia Y nada amigos Un fuerte abrazo Y espero que Os haya cargado un poco de nostalgia ¿No? Seguro que sí Contadme por favor Todo lo que os evoque Game Boy Todos los recuerdos Que vengan a la cabeza De esta preciosa portátil Un abrazo amigos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!